¡Qué onda! Esto es un nuevo video para el canal, estamos en Hungry Shark World, chicos, regresamos a este increíble título. En el video de hoy, como pueden estar viendo, vamos a jugar con lo que es el antiguo... no, no creo que se llama... El megalodón ancestral, si no estoy mal... sí, 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 el megalodonte ancestral, entre comillas, megalodonte supremo. Sí, chicos, así como pueden ver. Aquí como pueden ver tenemos al megalodonte normal, el común y corriente, el que todos conocemos, el de dos rayitas, no sé cómo se llama, legendario, no tengo ni idea, se me olvidó. Y aquí tenemos el de categoría ancestral, el supremo, el más poderoso de todos. Vamos a utilizarlo este día, ¿ok? Voy a venirme al mapa de... Aquí mero, aquí mero, aquí mero lo voy a hacer. Entonces, como pueden ver, no estoy hablando increíblemente fuerte, o sea, estoy medio gritando, pero de todos modos... a ver, ya, ya, ya. No quiero gritar demasiado, ¿ok? Ya es bastante noche en mi casa y... Este video lo voy a subir mañana a la mañana, si no me quedo dormido, lo voy a subir. Entonces, vamos a irnos por aquí. Vamos a jugar más o menos unos diez minutillos, yo pienso. Le equipé varias cosillas, le puse lo del... Cañón de recolector de basura, le puse también lo del campo de fuerza, porque si no, ya saben que se vuelve bastante complicado sobrevivir aquí en World, está muy complicado. Y les voy a mostrar justamente ahora lo que es su habilidad. Su habilidad, como pueden ver, ahí están los dientillos. Entonces, la avienta y literalmente se carga absolutamente todo lo que hay enfrente, ¿ok? Todo, desde minas, desde personas hasta medusas y todo lo demás. Está bastante genial, nada rota porque, o sea, si bien es ilimitada... O sea, pueden ver que se tarda... Tarda su tiempito en activar, ¿ok? Tarda su tiempito en activar y, por lo tanto, no es increíblemente fuerte. Es bastante común, diría yo. No destaca demasiado sobre otros tiburones, pero venga, aquí tenemos al gran megalodonte ancestral. Al poderoso, al alfa de todos los megalodontes. A ver, vamos a irnos por aquí, aunque es contracorriente, ¿ok? A ver, ¿dónde estamos? Ay, no tengo el mapa. Genial, no tengo el bendito mapa. Y lo malo es que ya no sé cómo conseguir gemas aquí. Aquí no se puede conseguir gemas, rápido. Ahí está, miren, o sea, como pueden ver, la medusa esta se la revienta. Si bien nos sigue sacando daño, ya no... Ya no nos mata, como... O sea, sí nos mata, pero también nosotros no la podemos matar. Entonces, es dando y dando. También las superbombas increíbles, tamaño Goku, Saiyajin 20, también las puede romper. Bueno, no romper, sino más bien desintegrar, ¿ok? Desintegrar sería la palabra correcta, yo pienso. Porque básicamente, a ver, eso es lo que hace, lo desintegra, o sea, lo desaparece de la vida. Ahí está, vean, o sea, lo pueden ver. Que desaparece todo con su grito, menos esto. No entiendo por qué no lo desaparece, debería básicamente desaparecerlo. Pero, venga, vamos a seguir dándole por aquí. No sé dónde carajos estoy. Yo ni juego este mapa, literal. De hecho, tengo meses que no juego esta cosa. Bueno, no meses, pero sí bastante tiempo, ¿ok? La última vez que jugué fue cuando hice lo del video del calamar contra el blanco legendario y el blanco veterano. Y un video bastante bonito, la verdad. Se lo recomiendo, vayan a verlo. Y nada, desde hace ya tiempo no he subido un Grishark. ¿Por qué? Porque, no sé, ya no lo juego. O sea, básicamente, si lo subo es porque yo sé que a ustedes les gusta y es divertido jugarlo. Pero, solamente es divertido jugarlo de vez en cuando. O sea, no a diario porque me da muchísima flojera. Llega a ser un juego bastante aburrido, pero es que se tardan demasiado con las actualizaciones. Y no es como que pueden meter muchas cosas, ¿saben? O sea, no es como que digan, vamos a meter yo un tiburón nuevo. Porque hay que saber planear las cosas y luego por eso salen mal. A la madre, loco. A ver, vamos a continuar por aquí. Llevamos tres minutitos de partida. Creo que iba a dejarlo como a los, yo qué sé, los diez. A los diez, tal vez. A los diez. A ver, vamos a continuar por aquí. Vamos a seguir comiendo todo esto. Sé que les había dicho que iba a tocar el PC de Samyland, pero... No sé, quise subir también más variedad. O sea, ya había subido varios PC de seguido. Bueno, no seguidos como tal, pero... Sí, uno tras de otro. Entonces, vamos a continuar por aquí. Madre mía, madre mía, con los puntos. Este vato está hiper... A ver, a ver, a ver, vamos a seguirnos por aquí. Ahí está. Y entramos aquí y salimos. Madre mía, con el TP. Ok, ¿para dónde sub? Ah, sí, sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a romperlo. O sea, como pueden ver, cuando se recarga la habilidad, como que... Ah, o sea, está rarillo. O sea, pero en sí lo saca cada rato, ¿ok? Si la dejas presionada, la saca a cada rato. Aunque creo que es todavía mejor sacarla manualmente, ¿ok? Según yo, es mejor sacarla manualmente. Porque me estoy muriendo, me estoy muriendo. No, me creo como que me estoy muriendo, pero como que me estoy muriendo. Ay, bueno, y pues el día de hoy, como les cuento, tuve la posada de la prepa. Estuvo más o menos, obviamente no fue súper divertido porque las posadas son súper aburridas. Pero estuvo bien, ¿no? Comí una hamburguesa doble. Sí, 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 así como lo escuchan. Soy un tragón. Comí una hamburguesa doble también. Tomé Sprite. Esto ya no es tener nada que contarles. En serio, literal, les estoy contando lo que pasó. Pero en sí no hice muchas cosas, ¿saben? O sea, fue bastante aburridillo. No hice mucho, como tal. No estuvimos sentados un rato. Sacamos las bancas. Obviamente con cubrebocas. Pero de allá en fuera no hice nada interesante como tal, ¿ok? A ver, continuamos por aquí. Lo que sí noto es de que no tengo pila. O sea, pueden ver que tengo 21 de pila. O sea, se me va a descargar en un 2x... De hecho, tampoco estoy conectado a internet. Por lo mismo de que me lleguen notificaciones. No quiero que me lleguen notificaciones. Aparte, no necesito que ya esté el internet aquí, más bien. Madre mía, con la velocidad con la que hablé. Entonces, también, otra vez... Más bien, ayer estaba viendo un video de Apocalipsis Minecraft 3. Y fue como de... ¡Loco! ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! Los de Apocalipsis Minecraft 3. En serio, fue épico, épico a más no poder, ¿ok? Esas eran las mejores series de todo Minecraft. Por ahí desde 2000 y algo. La verdad, no me acuerdo bien cuándo fue, pero fue hace muchísimos años. De más de dos años, como unos siete años. La verdad, no me acuerdo, pero fue hace muchísimo tiempo. Era, a la madre, una vallenota. Madre santa, qué bonita ballena. Madre mía, con los tiburones blancos que se nos están apareciendo. Ah, y les cuento que... Joder, yo recuerdo esa serie con mucho cariño, mucha nostalgia. Porque, básicamente, desde ahí yo empecé a ver al Vegetta más homeníos en esos tiempos. Cuando subía Planeta Vegetta y así cosas. De hecho, les voy a confesar algo. Y no se rían, por favor. Ay, madre mía. Yo solía... Bueno, hubo un tiempo antes de dar la prepa. O sea, les estoy hablando hace dos años. ¿Tres? Sí, sí, según yo hace dos años. Que yo veía... De hecho, no sé si se acuerdan, pero la última serie del Vegetta fue una de... Bueno, la última de Planeta Vegetta fue donde se convirtió en Hombre Lobo. Y, madre mía, eso estuvo epicardo. O sea, estuvo muy buena esa serie. Vamos a entrar en Megafrenesí, ¿ok? Vamos a entrar en Megafrenesí para aprovecharlo al máximo. Madre mía, rompemos esto y continuamos por aquí. Madre mía, con todo el destrozo que estoy haciendo. Madre mía, vamos a hacer... Ya no sé ni qué estoy hablando. Ya no sé ni qué estoy diciendo de tan rápido que estoy tratando de hablar. Vamos a tratar de comer todo lo que sea. Todo lo que se nos atraviese aquí. Todo lo que se nos atraviese aquí. Nos lo llevamos para la casa. A ver, cinco mil moneditas no está nada mal. Bastante bien, bastante aceptable. Pero hubiéramos mejorado. A ver, entonces les digo que... Estaba viendo lo del Vegetta. Y, de hecho... El último capítulo, por así decirlo, porque fue directo. Lo vi antes de irme a la prepa, ¿ok? Lo vi antes de entrar en mi primer día de prepa. Y fue como de una nostalgia bonita volver a verlo. Porque ya tiene rato que no lo sé. Lo veía en Karmaland. Lo veía en... Madre mía, ya nos morimos. Ay, no puede ser. A ver, vamos a tomarnos una... Una poción y a hacer... No, panches. Ojo con las pociones. Eh, sí. Lo de que fue bastante nostálgico volver a ver Apocalipsis Minecraft. Porque, fuah. Tiempos inmemorables. Tiempos de mi infancia y adolescencia todavía. Y yo aquí ya casi con 18 años. Súper contento. Esperando el nuevo capítulo. Y nada. A ver, ya vamos a esperar a llegar a los 10 minutos. Ya solo tengo 20 de pila. Madre santa. Esto está bajando. Esto está bajando súper rápido. Creo que no debíamos haberme venido por aquí. Ah, no, sí, 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 sí. No lo comemos. Nos comemos al sujeto de la moto y la moto la rompemos. ¿Por qué no se lo vamos a pagar? Somos como los güeyes de Electra. Nomás llegan a cobrar, ¿ok? A ver, vamos a venirnos por aquí. Pero, 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 ¿qué es esto? Ah, sí, 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 es la turbina. Madre, yo pensando que me podía meter a la turbina. No, puede ser. Trac, trac, trac. Feliz Navidad. Felices fiestas. Ay, sí, ya va a ser Navidad. Es que le van a pedir a Santa. Yo no le voy a pedir nada. Porque ya no va a querer tener nada. Estoy segurísimo de que no va a querer tener nada. Yo, si pudiera, pediría que el mundo sea feliz. Por favor. Nada, pero ya en serio. Sería, a ver, a ver. Cosas que ocupe, no ocupo. Porque, básicamente, ya tengo todo lo que quiero. Lo que pediría serían gemas para el Dragon City. Porque estoy viciadísimo. Estoy, como no se la imaginan de viciado en Dragon City. O sea, y por mí les podía traer videos de Dragon City. Pero, la verdad, no sé de qué traerlos, ¿ok? O sea, tengo... Hice unos... Bueno, voy a hacer unos trueques de lo que es el Dragón Pretor Ascendido, creo que se llama. Por... Una es del Peligrosaurio. Porque el Peligrosaurio es de mis dragones tiburones favoritos. Bueno, así ya lo voy a dejar y ni siquiera lo voy a gastar. Ya, básicamente ya son casi nueve minutos y medio. ¡Fua, chaval! Ahí está. Nuestro... Bueno, mi récord ha sido mucho mejor, ¿eh? A ver, no nos fue nada mal. Básicamente conseguimos 15 mil... Eh... 15 mil moneditas. Bastante bonito. Vamos a darle turbo. ¡Jijijiji! Y nada, chicos. Esto fue todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, se pueden suscribir al canal. Dejar un like en un comentario. Y sobre todo decir a ustedes qué tal les parece el diseño de este hermoso tiburón megalodón ancestral. O sea, lo ven y dicen... ¡Santa madre de los chicharrones! O sea, sus dientes, su ojo es del tamaño de mi dedo. Es del tamaño de mi dedo, ¿ok? Entonces, es que está chulísimo el diseño. Esos dientes que le salen ahí como si fuera barba. Y luego las heridas. O su piel, no sé qué es. Sí, sí, según yo son como heridas. Son estrías, pobrecito. Tiene estrías, está muy gordo. Y su armadura extraña que tiene ahí como las puntitas. Está épico el diseño. Demasiado hermoso. Su habilidad está bastante malilla. Pero está aceptable. O sea, por... Por quedar... Pues por cumplir, cumple. Pero mejores hay. Entonces, esto fue todo, chicos. Hasta luego, cámara. ¡Gracias!